Antioquia tiene más de mil firmantes de paz, personas que adelantan diversos proyectos productivos en diferentes zonas del departamento y también del país. María cambió las armas por la máquina de coser, con un fusil al hombro recorrido desde los 17 años montañas, ríos y valles de Antioquia, donde vivió experiencias que le marcaron la vida. De pronto cuando había un bombardeo que tocó por allá en un campamento, en el momento no me acuerdo el sitio exacto, pero sí, sí, fue un día muy. Tras 17 años en las FARC, ahora con otra visión del mundo, teje su futuro con telas, hilos y agujas. Se vende mucho el pantalón, que también se utilizaba allá, y los morrales, demasiado, las billeteras, los manos libres, riñoneras. Mi hijo ya se graduó de la universidad, administración de empresa. Por su parte, Ángela Silva Soto recuerda que su hermano se ingestó en las FARC muy joven. Ella comercializa los bolsos que fabrican algunos firmantes de paz. La irate fue porque estaba muy joven, de 15 años, entonces a mi papá lo habían matado, entonces él se fue como por todo esto, y pues ya tienen otros ideales, ya es otra vida, pero pues afortunadamente ya está nuevamente, pues sí, con la familia. Estamos trabajando en un proyecto de bolsos fabricados en palma de Iraka y también pijamas. Algunos desguerrilleros de sus familias encuentran entre materiales, Iraka, hebras y alfileres, esas opciones para confeccionar un pedacito de paz en sus territorios.